Hay un detalle que ayer comentamos, mientras el primer ministro, Aníbal Torres, llegó al Congreso para precisamente exponer el tema de la Asamblea Constituyente. Y era que las redes sociales de PCM se han convertido en la caja de resonancia, precisamente, de esta Asamblea Constituyente. Ya lo siguiente es mucho más grave, porque el gobierno de Pedro Castillo, utilizando nada menos que los recursos públicos, realizó y difundió a través de las redes sociales de la PCM una propaganda a favor de la realización de una Asamblea Constituyente. Un hecho que configura una clara violación a las leyes electorales. El gobierno del presidente Pedro Castillo habría violado las leyes electorales al usar recursos públicos para realizar propaganda a favor de la Asamblea Constituyente. Este video que ha sido elaborado de manera profesional, y que recopila opiniones de algunos dirigentes de Espinar en Cusco, a favor del cambio de constitución, fue publicado en las redes sociales de la presidencia del Consejo de Ministros, el último 30 de abril. Incluso aparece el propio primer ministro, Aníbal Torres, con un discurso proselitista, y termina con el logo del gobierno. El gobierno ha realizado esta evidente campaña a favor de la Asamblea Constituyente, a pesar de que nos encontramos en medio de un proceso electoral por los comicios municipales y regionales, por lo que el Ejecutivo está violando el principio de neutralidad, tal como lo sostiene el politólogo Fernando Tuesta Sol de Villa. No, no es sacarle la vuelta a la ley electoral, es violar la ley electoral. Y la viola porque, una vez convocada el proceso electoral, las entidades públicas en general, en términos de principios de imparcialidad y neutralidad, no pueden hacer ningún tipo de publicidad y propaganda. Tuesta Sol de Villa indicó que la publicidad estatal en este momento requiere el permiso previo de las autoridades electorales. Si esta, por alguna especial necesidad debe ocurrir, pasa necesariamente por la conformidad del Jurado Nacional de Elecciones. Esto no ha ocurrido. La PCM ha utilizado sus redes sociales para emitir un video, que evidentemente es una elaboración, no es una entrevista ni nada, es una elaboración que debe haber costado dinero y por lo tanto se ha hecho uso de recursos públicos de manera indebida. Por su parte, el experto en derecho electoral, José Tello, indicó que estos casos se sancionan en la vía administrativa con multas de diferentes montos. Lo de la multa, digamos, es en función también de la gravedad, y esto va entre 37 y 3, y responde titular de pría. Si es la presidencia del Consejo de Ministros, es el presidente del Consejo de Ministros de Titular de Pría, voy a responder. Sin embargo, el especialista indicó que también podría haberse cometido delitos. Podría haber responsabilidad civil y penal también, evidentemente, porque no se le adecuó recursos públicos. Recordemos que hay delitos funcionales que son, por ejemplo, la malversación de fondos. Pero el apoyo del gobierno a la Asamblea Constituyente también se estaría dando a través de los medios oficiales del Estado. Este miércoles, el diario El Peruano publicó una portada con evidente intención proselitista. La publicidad estatal está prohibida desde la convocatoria a las elecciones que se dio el 4 de enero, hasta el cierre del proceso electoral que se da cuando se publican los resultados finales por parte de OMPE. Cuando uno habla del gobierno tiene que mirar también...